El secretario de Zagarpa, licenciado José Calzada Rovirosa, te pregunto, ingeniero Luis Alberto Uque Hernández, ¿protestas cumplir, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de delegado federal de la Zagarpa en el estado de Campeche que se te ha conferido, mirando en todo tiempo por el bien y prosperidad de la nación? ¡Sí, protesto! Y así lo hicieres, que la nación te lo premie y si no te lo demande. ¡Felicidades! El tiempo que nos permitan estar aquí al frente de esta delegación, vamos a trabajar de puertas abiertas, trabajando de manera muy intensa como nos los han instruido directamente en el campo, directamente con las organizaciones de productores, buscando por supuesto que los grandes problemas que tenemos en Campeche sean atendidos por las grandes propuestas que tienen los propios productores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!